Hola a todos, ¿cómo están? Espero que super, mega bien. Yo soy la Trópica, la Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, estoy muy emocionada porque este día estaremos compartiendo con una hermosa suscriptora que vive acá en Nueva York. La verdad que aquí la estamos esperando en el punto de encuentro y miren, pasamos comprando un juguito de, ¿de qué llevaba mami? Asana, pepino, apio y apio. Qué delicia, miren, sin azúcar ahí para que nos baje todo. Bueno pues, vámonos. Amigos, aquí estamos. Ya, miren, Nicole, qué linda, qué hermosa. Ya lista para el día de ahora. Sí. ¿Y de dónde eres? Yo vivo en Long Island, pero soy salvadoreña. Es salvadoreña, pero vive en Long Island. Sus papás son de? Son de Salvador también. El Salvador, ¿de qué parte específicamente? Ah, yo sé que mi mamá está de San Vicente, pero yo no sé. San Vicente. Eh, bueno, por ahí su mamá me contó que aquí estamos. Aquí está, aquí ella es penosa. Pero qué mal parirá, ven, que se ven. Qué vergüenza, qué lindo es conocerla. La verdad que aquí estamos, aquí estamos risa y risa. La verdad que me encanta convivir con ustedes. Sí, sí. Ustedes de San Vicente, ¿verdad? ¿Y su esposa? De Soyapango. De Soyapango, donde estaba la tropica, la gallina soy yo. Así que, bueno, acompáñenos y vamos a ver qué hay. Vamos a ver en esta aventura qué es lo que vamos a usar. Vámonos. Bueno, amigos, en estos momentos vamos de camino. Y un tip que les doy es que utilicen Google Maps. Sí, porque, bueno, la verdad que Google Maps nos ha sacado bastante de apuros. Entonces, ahorita vamos caminando hacia Applebee's. Entonces, vamos a ir a Applebee's a almorzar. Y, bueno, vamos a ir viendo a ver qué tal, cómo nos va. La verdad que a mí me encanta todo esto. Y una de las cosas que les quiero decir es que hay que tener paciencia en Google Maps. Sí. Hay que caminar tranquilo, ir a su tiempo. Aquí hay que caminar. Yo siempre he dicho que, no sé si ha visto así los buses de tour con los turistas viendo los edificios. Y yo siento que no, siento que es mejor caminando para poder disfrutarlo. Entonces, pues, ahorita sigamos y nos vemos en el restaurante. Bueno, amigos, ya terminamos de almorzar. La verdad que muchísimas gracias, de verdad, por todo el almorzar estuvo delicioso. Estuvo así a dieta, saludable. Me encanta. La verdad que la estamos pasando súper bien. Y ahorita vamos a ir a un lugar que es bastante emblemático acá en Nueva York. Y es de beso. Así que vamos a ir a agarrar el tren, tal vez no nos perdemos. Por lo menos vamos a hacer cuatro perdidas. Cuatro perdidas. Entonces, vámonos, acompáñanos. Amigos, tengo a un invitado súper especial en mi canal. Y miren qué emoción. Miren qué emoción, qué guapo, guau. No, amigos. Qué invitado soy el que tengo ahorita. Así que acompáñanos porque él se va a ir mañana conmigo para El Salvador a comer un frico. A tomar el choco. Bueno, en estos momentos vamos para el cielo. Miren. Ay, me encanta esto. No, pero aquí sí se camina. ¡Hola! ¡Sí! ¡Mira un buen día! Es que hoy las personas... Yo no sé, creo que es la hora. Que ya vienen de trabajo. Me encantaba. Y yo solo quería, pues, sacarle una sonrisa, pues. No, pero sí saludo. Sí me saludó. Así que, ¡hueu! Entonces, ahorita ya vamos. Ya estamos listos. Listo, digo yo. No, a mí me falta... Es que no me falta la vista dormida. Ya estoy dormida. Mire, yo, yo le puedo decir algo. A mí me encanta el café. Pero a esta hora, es como que ya lo necesito. Si no, es como que ya... Sí, entonces, como que ya el sueño va. Ah, entonces, anda un poco como... Sí, vea. Pero miren. Bueno, comentenme aquí quiénes son los amantes del café. Ah, quiénes son cafeteras. ¿Usted es cafetera? ¿A mí me encanta el café? ¿50? ¿50? Ella es cafetera. Decir la verdad, Leva. Diga la verdad. Con pan dulcito. Ay, sí, hombre. Salpurcitos. Semillas. La novia. Ay, sí, amigos. Es deli, deli, deli. Siempre el pan con café. Bueno, ya llegamos. Y ahorita les voy a comentar acerca de este hermoso lugar. Que no se deben de perder si vienen acá en New York. Bueno, amigos, ya llegamos. Miren qué belleza. La verdad es que hoy hace un clima bastante fresco. No caluroso. Incluso aquí está como, como nubloso, ¿verdad? Sí, como que quisiera llorar. Como que quiere venir el tormentón. Pero la verdad es que está rico, está fresco. Miren qué lindo. Bueno, ya ahorita vamos a estar enfrente, enfrente del famoso edificio de Brasil. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, les quiero comentar. Bueno, nosotras ya entramos porque, pues, sí, allá dice, welcome. Dice el muchacho, welcome, pasen. Entonces, nosotros estamos en el día, pasamos, ¿verdad? Pero, la cuestión está así. Yo realmente aquí he visto cambios. Entonces, antes pasábamos con un código, ¿verdad, mamita? Ahora, ahora no. O sea, tenías que llenar un código. Y tenías que, este, habían horarios. O sea, a veces cerraban. No sé si, quizás así sigue, pero hemos tenido la oportunidad de que esté abierto, ¿verdad? Entonces, miren qué belleza. Ahí vamos haciendo la colita. ¡Ya viene la lluvia, amigos! ¿Será? Sí. La lluvia, la lluvia. Entonces, aquí estamos. ¿Es gratis? Entonces, sí, es agua, amigos. Ah, y ahí está la famosa picture que pones en el teléfono ahí. Y después aquí venís. Ajá. Nos ponemos ahí las cuatro. Y nos tomamos la picture. Amigos, la verdad es que yo estoy chocada. La cosa está así. Esto está diferente, la verdad. Las puertas, cuando habíamos vendido a mí. ¿Te acordás que había puertas en cada... Hay AJ, en cada escalón? No. Yo no me acuerdo. Pero miren, está todo cerrado. Y nosotros pensábamos que estaba abierto. Porque el chico nos dejó pasar, nos dijo bienvenido y todo. Pero solo para apreciar este ángulo del edificio. Y para la foto, pues, la foto G. Ay, miren, la gran cola, ¿ves? Para hacer la foto. Está súper chiva. Bueno, vamos a preguntar cómo es el sistema ahora. Y algunos, pues, que se toman unas fotos así aquí, en estos momentos. Se toman una foto aquí. Y ya con eso. Y se van. Entonces vamos a ver qué tal, qué pasa. Porque sí, la verdad que era llegar hasta allá arriba, llegar hasta la cima. Bueno, la vez pasada, llegamos al tercero, ¿verdad? La vez pasada, habíamos llegado como al tercero. Pero estaba nevando, amigos. Estaba nevando. Y el frío. Pero ahorita, con un solecito. Y el viento. Está bien. Está horrible. Bueno, vamos. Bueno, si no, vamos en busca del mono. Del mono, sí, vamos. ¿Ustedes ya habían venido aquí? No. No. Y si estuviera abierto. Si estuviera. Este, ¿lo subieron hasta arriba? Ella, sí, sí. Pero mi mamá. ¿Por qué? Ella se queda. Ella se queda ahí de tropical. Nicole, Nicole. Desde abajo, ¿ves? Ajá. Vaya, entonces, vamos a preguntarle solo para saber, ¿verdad? Y para que ustedes también tengan, pues, una idea de cómo ahora es el sistema. Vamos a ver. Si ahorita Nicole le va a preguntar al chico porque, pues, no se sabe. ¿Hay una tracción? ¿No tenemos que, como, no puedes ir? No puedes ir, porque no está abierto. No. Entonces, ¿hay una tracción abierta o...? No. No. No, no sé si hubiera una tracción abierta. No. Okay, eso es. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Y es para la pandemia o pandemis? No sé si me digas exactamente por qué no permite que los sitios de la comunicación. Es solo que no está abierto. El hospital es abierto. Wow. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Bueno amigos. ¿Está cerrado temporalmente, verdad? Si. O sea que no hay ninguna razón. No, él solo dijo que está cerrado hasta el año pasado. El año pasado. Desde el año pasado está cerrado escuela. A saber, bueno, a saber por qué. Sí, bien extraño. Bien extraño. Si ustedes saben por qué no han cerrado, comenten por aquí abajo y me dicen por qué, porque yo ni sabía, desde el año pasado está cerrado. Bueno, no sé si es por remodelaciones, la verdad. No sé, yo creo que, pero no sé. Yo pienso que es por remodelación porque yo he estado viendo cosas totalmente diferentes. Pero qué lástima que no vamos a poder subir hacia arriba. Pero vamos a ir a ver a Gorila. Entonces, y nos vamos a tomar un café. Así que, sigamos. ¿Quién dice a Gorila? ¿Qué? ¿De Gorila? Yo. ¡No, hombre! ¿Usted habla español? Sí. Ah, miren. ¿Se acuerda de un gorila que estaba aquí? Ah, ahí abajo. Ahí abajo. Ahí está ahí. ¿Todavía existe? Sí, yo creo que sí. Ay, sí, porque me dijeron que no, todavía mismo. No, mira, ahí mismo, ahí mismo. La verdad es que los árboles no los dejan ver, pero está ahí. Ah, ya ve. Está en la calle, miren. Gracias, muy amable. Bien, me alegra. Pues existe el gorila, amigo. Que veo, que veo. ¡Uh! ¡Ay, qué chido! Miren qué fresco. ¡Oh! Este, bueno, antes. Yo quiero, con mi mami, darles un detalle a ustedes. La verdad es que muchísimas gracias. Yo, lo primero que, bueno, una de las cosas del porqué he venido acá a Nueva York es para conocer a los inscriptores, es para compartir un poco con ellos. Sí, bueno, aparte agradecerles también por el apoyo, por el cariño, porque han estado ahí pendientes de mis videos. La verdad es que se siente súper chévere. O sea, no es igual que estemos en WhatsApp a que estemos en persona. Es totalmente diferente. Entonces, le, bueno, con mi mami, y este, de parte de mi mamá y parte mía, le trajimos una semita de salvador. Gracias. Y, así es que hoy sí va a tomar café. Y, bueno, aquí quiero que lo abran frente de todos para que veo, veo, veo y para ver su reacción. Bueno, amigos, la verdad es que no estábamos tan perdidas, fíjate. Lo que pasa es que el gorila ya no está, amigos, no está el gorila. Ya lo, ya lo quitaron hace cuatro o cinco meses, me comentó ahí una persona. Y, pues, bueno, siento que lo han remodelado bastante porque estos caminitos con estas mesas, mesas de coloras, no estaban, están totalmente diferentes. Y, bueno, ni modo, aquí le puedo dejar una foto por los que no, pues, tienen la duda de cuál era el gorila. Aquí le puedo dejar una foto, va a aparecer en estos momentos, mágicamente, la foto del gorila. La verdad que era súper chico para una foto y todo. Ah, pero vos te tomaste foto, ¿verdad? La vez pasada. Sí, si la encuentro aquí la van a ver también, en la foto del gorila. Entonces, ahorita vamos a tomar un cafecito y vámonos. Amigos, lo bonito de acá también es que hay un centro comercial súper lindo donde hay diferentes marcas bastante reconocidas y lujosas. Entonces, es un centro comercial donde también hay restaurante. Entonces, tú puedes ir allá, tomarte un café, pasarla tranquila. Entonces, está súper chico. Ahorita vamos a este restaurante a ver qué hay de bueno. La verdad que esto es totalmente nuevo. Esto no estaba aquí. Entonces, vamos a ver qué tal que hay por aquí. Bueno, amigos, hemos entrado al centro comercial y como vean, solo marca es de lujo. Pero ahorita, como yo no puedo hablar mucho porque saben que la música aquí, el Louis Vuitton aquí, ¿ves? ¡Qué barbaridad! Miren todo aquí. Miren Louis Vuitton, qué barbaridad. Pero nosotros ahorita vamos en busca de un cafecito porque Starbucks estaba afuera. Pero había una gran cola. Entonces, vamos a ver aquí arriba. ¡Gracias! ¿En español? ¿Aspanol? ¿Poquito? Yo entiendo. ¿Qué es el nombre de él? Su nombre es Titan. Titan. ¿Hola? ¿Dos amores? No, él es enfrente. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué grande! ¡Miren el tamaño! ¡Qué lindo! ¡Me cubre! ¡Sí! ¡Wow! ¿Cuánto es? ¡Tres! ¡Ay, tres años tiene! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Wow! Amigos, ¿vieron? ¡Ay, qué hermoso el perrito! La verdad que es súper grande. ¡Ay, el novia de la vela! El novia de la vela. Imagínense los hijitos de la vela. Con el perrito. ¡Ay, me imagino! ¡Qué bonito! Pero no. ¡Ay, qué amo los perros, amigo! ¡Me encantan los animalitos! Bueno, amigos, aquí ha finalizado el video de este día. Espero les haya gustado. La verdad que yo amé compartir con ustedes. La pasamos increíble. Fue una experiencia única. La verdad que le agradezco por el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Ella es súper hermosa, amigos. ¡Están todos en el masivo! ¡Qué barbaridad! Que yo... ¡Ay, no sé! ¡Ay, pero me encantó pasarlas con ustedes! Y bueno, no olviden suscribirse. Darle like a este video. Comentar qué es lo que más te gustó. Y pues si sabés... Cerrado, pues ahí comenta. ¡Ay! Pues claro, vea. No llegáramos a conocer Yo pensé tal vez Conocer la parada del Salvador Nunca pensé Pero miren ya O sea Dios hace las cosas por algo Y estamos aquí Pasándola bien Que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video Bye